Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Beli, gracias amigos por seguir con nosotros y saludo a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, gracias por acompañarnos, buenos días. El gobierno del presidente Novoa ha cumplido cien días, cien días en condiciones diferentes porque es un gobierno más corto, entonces muchos dicen en un gobierno corto los cien días son diferentes, pero ¿por qué son diferentes? Igual son cien días, igual tiene que hacer muchas cosas y de hecho parece que las ha hecho. Buen día. Buen día Milton, un abrazo para ti, para nuestra audiencia, esperando que tengamos todos un buen viernes. ¿Por qué es diferente? Porque en un gobierno de transición, en un gobierno de apenas dieciocho meses, cien días representan un gran espacio de tiempo. Y si bien hay un periodo de gracia, que los ciudadanos le otorgamos a un nuevo presidente para que se empape de la realidad, para que conforme su equipo, para que empiece a dar los primeros pasos, cien respecto de cuatro años, es una cosa muy diferente a cien respecto de dieciocho meses. Y se dijo incluso durante la campaña electoral que no iba a haber este periodo de gracia, sino que se entraba a ejecutar, a actuar desde el primer día. Más aún cuando estaba de por medio una situación crítica de inseguridad, una situación complicada en lo económico y en las oportunidades laborales, y por supuesto también respecto del fenómeno de la corrupción. Esos cien días han pasado y no han sido un periodo de gracia, han sido un periodo de acción, que obviamente ahora debe ser evaluado. Ahora, estos cien días, comparemos con los cien días del gobierno anterior, que culminaron con la vacunación, con un proceso exitoso de vacunación. El problema es que después de los cien días pasó lo que pasó, y ese gobierno no pudo terminar su mandato. ¿Puede pasar lo mismo con el presidente? No digo que no pueda terminar su mandato, pero él busca la reelección, él busca ser candidato a la reelección, y a partir de ahora, lo que se viene son cosas complicadas, porque el país de alguna manera siente más calma dentro del tema de la seguridad, algo de paz ha vuelto, pero viene lo del IVA, por ejemplo, vienen medidas económicas, y es que se cumple con el tema de la focalización de subsidios, podría cambiar en el panorama. Ya dijo Andrés de F. Córdoba muchas décadas atrás que en Ecuador, específicamente en la política, era posible hasta tostar granizo, quien hoy goza de una popularidad alta, de la confianza y de la credibilidad de los ecuatorianos, el día de mañana puede sufrir una baja. No sé si tan considerable como aquella que, de nuevo, en función del periodo de tiempo, puede sufrir un gobernante durante cuatro años, el periodo es menor. No obstante, los hechos, tanto internos como externos, van a terminar, sin duda, incluyendo en lo que será la popularidad, la credibilidad y confianza del presidente. Hoy he visto en redes sociales, analistas económicos, sorprenderse de no por la vía normativa, pues no corresponde, sino por la vía de resoluciones, un aumento de los porcentajes de retención tributaria para los agentes de retención, particularmente las empresas privadas, los negocios, con lo cual, más allá de un tema del aumento del IVA o de estas contribuciones especiales, se mete nuevamente mano al bolsillo de quienes están generando riqueza en el país con el objetivo de tapar ese hueco fiscal y darle liquidez al gobierno. El aumento del impuesto al valor agregado y las contribuciones las vamos a terminar pagando todos. Es muy fácil salir a decir que los artículos de primera necesidad no graban IVA, pero lo cierto es que todo lo que de ellos se deriva o el camino para llegar a estos productos incluye muchas actividades y muchos bienes que sí graban este impuesto. Por lo tanto, va a haber afectación económica indiscutiblemente y eso puede traer un impacto en la imagen del gobierno nacional. La prueba de fuego en urnas que tiene el presidente va a ser el veintiuno de abril, la consulta popular. Veinte días antes habrá subido el IVA al quince por ciento. Entonces, abril se presenta como un mes difícil para el presidente, para el país, para la política, para todo. ¿Será que influye el tema del uno de abril con lo del veintiuno? Es difícil que el impacto de una medida económica se vea en tan poco tiempo y yo creo que más bien considerando que el veintiuno de abril será apenas un primer escalón respecto de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de dos mil veinticinco. Es posible que aunque algunos actores políticos, me refiero a partidos y movimientos, ya han anunciado su apoyo al sí en la consulta, empiecen a, como se dice coloquialmente, ver las costuras del gobierno nacional para tratar de capitalizar cualquier tipo de desgaste que se produzca en los próximos meses, Milton, y no se diga cuándo, como ya se está empezando a hacer, se analice a profundidad las cifras de la guerra interna, que supuestamente es la que justifica este aumento tributario. La propia presidencia de la república a través de boletines de prensa y a través de sus cuentas en redes sociales nos entregan cifras de lo que ha sido la implementación del conflicto armado interno y, por ejemplo, a mí me sorprende mucho ver que, claro, hay cerca de once mil detenidos en general entre el nueve de enero y el veintinueve de febrero, pero apenas doscientos ochenta están incluso siendo procesados por terrorismo. Doscientos ochenta respecto de grupos terroristas que tienen más de treinta mil miembros, ni siquiera representa el uno por ciento, y yo creo que si no hay efectividad en este tema, aunque hoy tengamos una sensación de mejora en la seguridad, cualquier cosa puede pasar con esto. Ahora, veamos algunas cifras de las encuestas que se que se están presentando. Hace minutos estuvo Bolivio Córdoba, el director de ese datos de aquí, y las cifras son alentadoras, no solamente para el presidente de la república, sino para el optimismo y el ánimo de los ecuatorianos, que 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 están cincuenta y dos punto tres por ciento, según esta encuestadora, con un estado de ánimo optimista, y de acuerdo en un ochenta y cinco por ciento, en cómo el presidente de la república está manejando la crisis. Estos datos y este estado de ánimo de los ecuatorianos, no se sentía en mucho tiempo. Sí, no, sí, efectivamente, y tú sabes, Milton, que eso incluso se debe a las medidas que el gobierno está tomando, de nuevo, a esa sensación de que algo se está haciendo en seguridad. Lo que está viviendo Ecuador, o lo que vivió hasta el nueve de enero, no era un asunto que nació de la noche a la mañana, se venía arrastrando desde hace una década, y creo que la mayoría de nosotros estábamos hartos de ver a los presidentes de la república firmando decretos de estado de excepción para que temporalmente salgan a la calle los elementos de la fuerza militar y demás. El dar ese paso hacia una declaratoria de conflicto armado interno es muy bien recibida y percibida por la ciudadanía. Ahora, el siguiente paso es ver si esa decisión, mandada de la percepción, efectivamente arroja un resultado positivo en esta guerra interna que indiscutiblemente tiene el país. Son las 8 y 34, estamos hablando con Mauricio Darcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablemos un poco de la persona como tal, de Daniel Loboa como persona. No es un presidente que hace a la haraca, que grita. Yo recuerdo cuando Correa estaba en su apogeo y gritaba y era estridente, etcétera. Mucha gente decía, tiene altos niveles de popularidad porque a los ecuatorianos les hacía falta o nos hacía falta alguien que nos maneje al carajazo, que nos maneje así. Pero esto es completamente diferente. Él no habla mucho, lo poco que habla es espeso, sí, pero no están los medios todos los días. O sea, es un carácter completamente diferente. Entonces, se cae la teoría de que los ecuatorianos necesitamos de alguien que nos trate mal para seguirle. O que necesitamos de alguien con un carisma extremo, que sea canchero, que sea tarifero y que conquiste a los ecuatorianos con su verbo, con su gracia, con sus cantos y con sus sonrisas. O sea, cambia completamente el panorama, sin duda. Pero de nuevo, no nos olvidemos, Milton, que estamos en una circunstancia extraordinaria. Lazo también ganó la presidencia teniendo menos carisma que el presidente Novoa. Si bien hubo otro nivel de comunicación, probablemente hasta de relacionamiento con los medios, no es el primer caso de un presidente que sin tener esas características propias del entrador, del agresivo y del enérgico, llega a la presidencia de la república. Ahora, no te olvides que más allá de la transición, estamos frente a un proceso electoral. Un presidente que a la vez va a ser candidato. Que ayer, por ejemplo, si revisas tú las cuentas en redes sociales de la presidencia de la república, cambia de agenda, una agenda que además no es pública, para en lugar de recibir delegaciones internacionales, irse a babaoyo a una reunión de emergencia para entregar él, personalmente, los kits de vituadas y de alimentos a las personas afectadas por las lluvias. ¿Qué es eso? ¿Gestión pública o ya ese dual combo de presidente candidato? Y probablemente eso vamos a empezar a ver. Incluso una evolución en su imagen, en su estilo y demás, como presidente y candidato, cuando tengamos claro el panorama y sepamos a quién va a enfrentar en febrero de dos mil veinticinco. Ahora, lo que tú dijiste hace un momento me parece importante, porque las cosas son tan variables en este país que un día estás bien y otro día estás fregado. Y le pasó ya a Novoa, le pasó a Novoa a inicios de enero, recuerda tú, cuando se fuga Fito, el presidente Novoa y su popularidad van para abajo, decreta el estado de excepción y seguía abajo. Pero dos días después firma el decreto ciento once, que es el que parece que cambia las cosas en el país realmente, no sólo con la acción de la fuerza pública, sino con la acción política del presidente. Por supuesto, Milton, y de nuevo, esas acciones que en inicio no fueron bien vistas por algunos sectores, criticadas por su vinculación o abuso en cuanto a las normas del derecho humanitario, han sido bien recibidas por la ciudadanía, que se cansó de ver durante mucho tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y hoy ve a alguien que da un paso más, que busca una salida alternativa, que da vialidad y viabilidad a ciertas cosas. Yo creo que eso hace indiscutiblemente la diferencia. No te olvides que Ecuador es un país con mucho optimismo, a pesar de que a veces las encuestas nos muestran pesimistas, decaídos, y con poca gana de aportar a lo que será el futuro, pero nos levantamos fácilmente, vemos las cosas positivas, buscamos arrimar el hombro y sumar para salir adelante. Y yo creo que en este momento en que hay un gran hueco de oportunidad respecto de la esperanza de los ecuatorianos de recuperar un país que hasta hace cuestión de mes y medio lo sentíamos perdido, vamos a estar dispuestos a hacerlo, pero de la mano hay otros fenómenos que podrían lamentablemente afectar esa situación. La primera cosa, como ya lo habíamos dicho, la económica vinculada al aumento de impuestos, vinculada a una cuestión que creo que se va a sentir en el bolsillo de los ecuatorianos. La segunda, aunque nos digan que se han generado 50 mil nuevas fuentes de empleo, quienes están trabajando en los temas laborales específicamente, dicen que no hay forma de comprobar esos datos, que simplemente es una cifra lanzada al aire, pero que aún no hay una reactivación del mercado laboral. Y finalmente, que creo que es un detalle no menor, ante la duda de lo que significa un aumento de impuestos, empezar a ver acciones reales y efectivas contra la corrupción. Caso contrario, nos meten la mano al bolsillo, nos sacan más recursos y terminan simplemente en los bolsillos de payaso, de los corruptos, que por supuesto son bolsillos sin fondo. Ahora, donde sí parece que en estos cien primeros días de esta gestión nueva, pasa lo mismo, lo mismo y lo mismo que tú dices, es en la Asamblea Nacional. Y te voy a citar tres cosas para justificar que aquí o se quieren hacerlos vivos, o se gradúan de giles y tienen las mismas prácticas que han tenido siempre en los congresos, la Asamblea, y si mañana se llama Disneylandia, en Disneylandia. Pasó cuando aprobaban la ley del IVA, que aparecieron unos textos ahí de unos aportes del sueldo de los ecuatorianos para contribuir con la crisis, después todo el mundo se hizo loco y nadie se hizo responsable. Segundo, pasó con el Código Orgánico Integral Penal, que después del carnaval aparecieron unos artículos donde se hicieron los locos, los que aprobaron y dijeron yo no voy a votar por eso, y ayer decían cuando votaban a Fausto Murillo, se esquivó algún tipo de arreglo, puede ser que sí, puede ser que no. Ya lo veremos, ya lo veremos. Un presidente que se manda a cambiar cuando hay cosas complicadas, y eso es lo que hay. Y es más de lo mismo, tú lo has dicho, mientras no se solucione, Milton, el problema de fondo es el nivel de las organizaciones políticas, los partidos y los movimientos, estamos sujetos a lo que vivimos, ni más ni menos. Mira el transfugismo. Dejemos de lado el acuerdo que si está resquebrajado y no. El bloque que de frente viene y te dice, vamos a votar en contra del juicio político, se abstiene. Y por ahí además, uno de sus miembros, suplente principalizado, vota a favor y lo expulsan en cuestión de minutos. Esa es la política nacional, la del camisetazo, la del interés particular, la del transfugismo. Después, como te digo, es cuestión de tiempo. Ay, es que no leí el informe de la comisión y voté y le di unanimidad al informe, les pido disculpas. Perdón, o si es muy idiota, o si es muy ingenuo, o por supuesto, si es supremamente irresponsable, si es que no se hace el trabajo que corresponde en una comisión, yo no voy a dar el voto a unas reformas penales importantes para el país, sin antes leer lo que estoy votando, por favor. Así es que ese tipo de acciones son las que podrían también afectar la imagen de la Asamblea Nacional en cuanto a la credibilidad y la confianza en buena hora, que obtenga buenos niveles de aceptación por parte de los ecuatorianos. Es la primera función del Estado, es el órgano de representación por excelencia, pero parece ser que, como ya vieron la primera y la segunda encuesta, con niveles del 60% o del 70%, date fama y échate a la cama. Pero esa cuestión, al menos desde el lado de la ciudadanía no pasa, porque no nos dejamos ver la cara de pender. Si hoy fueran las elecciones, seguramente el presidente Novoa sería reelegido. Sí. Pero como no son las elecciones hoy, sino el 9 de febrero de 2025, pues ya veremos. Todo puede pasar, efectivamente. Muy bien, gracias Mauricio por habernos acompañado y gracias por el análisis sobre estos primeros 100 días del presidente Daniel Novoa. Gracias a ti Milton, un gran abrazo y un buen viernes para todos.